¡Aquí! ¡Otro video épico y colorido para todos ustedes! ¡Bienvenidos al desafío de alimentos rojos versus morados! ¡Disfruten! ¡Bienvenidos a todos a la pastelería! ¡Tenemos todos los sabores que necesitas! ¡Uuuh! ¡Mira esa belleza! ¡Y parece que las dos chicas quieren probar! ¡Jijí! ¡Pero Amina está aquí para llevarse el pastel! ¡Literalmente! ¡Miren, chicas! ¡Señora! ¡Mina! ¡Entrando! ¡Cuidado! ¡Recórcholis! ¡Oh! ¡Guau! ¡Esta pobre pastelera! Supongo que eso se encarga de eso. ¡Bienvenidas al desafío de alimentos rojos versus morados! ¡Chicas! ¡Abran esas bandejas! ¡Guau! ¡Refresco pop! ¡Genial! ¿A Mina? ¡Para ti, cápsulas de gelatina! ¡Ambas tuvieron mucha suerte! ¡Pon la pequeña canica adentro! ¡Y ahora bebe hasta que tu corazón esté contento! ¡Tan bueno! ¡Mina, tu turno! ¡Pero... ¡No es fácil trabajar con esta cosa! ¡Es hora de intensificarlo! ¡Ok! ¡Dang! ¡Iba a decir que saltemos unos pasos con el martillo, pero ni siquiera eso funciona! ¡Es hora de sacar los masticadores! ¡Barrr! 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 ¡Ya hizo su propia gorra de gelatina! ¡Creo que Amina estará muy interesada! ¿Qué tal un intercambio? ¡Justo así! ¡Amina está de acuerdo! ¡Barrr! ¡Santos humos! ¡Sin arrepentimientos! ¡Abran esas bandejas, señoritas! ¡Wow! ¡Súper increíble! Para Rina... ¡Ojos de gelatina! ¡Perfecto! ¡Disfruten, señoritas! ¡Gelatina de miel pegajosa! ¡Demasiado bueno para ser verdad! ¡Ah! ¡Nom, nom, nom! ¡Más! ¡Tan bueno! Rina, prueba tú. ¡Esos ojos están hechos de la gelatina más deliciosa para la pancita! ¡Pero Rina quiere un poco de gelatina de miel! ¡Eso es un no de Mina! ¡Está bien! ¡Haremos algo aún más genial! ¡Ustedes están para los trucos! Rina está haciendo mascarillas faciales espeluznantes. ¡No te rías todavía, Mina! Rina sabe lo que está haciendo. ¡Ok, agrega chispas! ¡Está listo! ¡Las golosinas están listas! ¡Enciende este aparato misterioso y observa cómo ocurre la magia! ¡Esto va a ser genial! ¡Es una mujer de las cavernas púrpura! ¡Bah! ¡Estoy aquí por tus bocadillos y tu alma! ¡Muy bien! ¡Ábralas! ¡Guauza! ¡Osito de goma! ¿Mina? ¡Paletas! ¡Tan genial! ¡Tan sabroso! ¡Deberíamos mejorarlo! ¿Qué piensas, Mina? ¡Agrego un poco de sabor a fresas! ¡Sí! ¡Eso se ve absolutamente delicioso! ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Ok! ¡Creo que es hora de probarlo! ¡Sí! ¡Nom! ¡No estés triste, Rina! ¡Te diste esperando a ser... ¡Comido! ¡Nom! ¡Rina, con cada bocado que das, aparecen más pequeños obsequios! ¡Vas otra vez! ¡Increíble! ¡Esto es genial! ¡Pon las gelatinas! ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Y no! Amina, ni siquiera lo pienses. Solo las manos de Rina. ¡Mira! Mientras Rina mira fijamente a la nada, Amina pone manos a la obra. Y cuando Rina empuja hacia abajo su golosina cubierta de gelatina... ¡Muajaja! ¡Vuelve a aparecer! ¡Es la bola de gelatina que se va a todo el mundo! ¿Rina? ¡Amina! ¡Golosinas, por favor! ¡Oh, por Dios! ¿Compraste todo un almacén o algo así? ¿En serio? ¡Mira el tamaño de esas bolsas de goma! ¿Y el truco? ¡Tienes que comértelas antes de que se acabe el tiempo! ¡Apúrense! Rina las arroja en un plato y... ¡Lanzamos! ¡Mira esto! ¡Bam! ¡Pastel de gelatina de gusanos! ¡Rina, pero cómo! ¡Es hermoso! Amina, tienes mucho trabajo por delante. ¡Cuidemos a estas gelatinas! ¿Tienes una idea? ¡Palillos! ¡Vamos directamente al jump! ¡Mmm! ¡Ja! ¡No podría ser Rina, dice! ¡Mina, te estás quedando sin tiempo! ¡Piensa! ¡Mordedores de cocodrilo! ¡Tres bocas es mejor que una! ¡Rina, tienes una competencia seria! ¡Oh, no! ¡El reloj está corriendo y las chicas están codo a codo! ¡Espera! ¡Amina, gana! ¡Increíble! ¡Es hora de las sorpresas! ¡Uh! ¡Caramelos y mermelada! ¡Wow! ¡Unicornio rojo para Mina! ¡Podemos comer ya! ¡Estas golosinas se ven demasiado deliciosas! ¡Ja! ¡Ya veo! ¡Es la hora del sushi dulce! ¡Uh! ¡Eso sí que se ve especial! ¡Estoy totalmente celosa! ¡Mina! ¡Hagámoslo! ¿Una cuchara? ¿Qué vas a...? ¡Oh, Dios mío! ¡Ella está rascando el unicornio mágico para conseguir tantos dulces! ¡Es magia de caramelo! ¡Rina está celosa! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Corta, corta! ¡Ahora eres un caballo! ¡Vamos! ¡Mi pobre bebé! ¡Rina! ¡Abran esas bandejas! ¡Van! ¡Wow! ¡Oh, Dios! ¡Rina! ¿Qué vas a hacer con todas esas golosinas? ¿Y para Mina? ¡Sí! ¡Nuestras dos damas tuvieron suerte hoy! ¡Rocía la gelatina con la salsa ácida para un delicioso manjar! ¡Uh! ¡Tan ácido! ¿Rina, serás capaz de soportar el calor? ¡Uh! ¡Almas valientes! ¡Tanta diversión! ¡Yiii! ¡Ácido! ¡Oye! ¡Cambia los aerosoles! ¡Gran idea! ¡Tan ácido! ¡Ja, ja, ja! ¡A Mina tiene otra idea! ¡Sí! ¡Consigue tus geles y empieza a pilar! ¡Confía en nosotros y ayuda! ¡Tan movedizo! ¡Wow, bebé! ¡Sigan viniendo! ¡Míralo! ¡Siempre! ¡Tan cuidadosa! ¡Cada vez más! ¡Tiene que ser exacto! ¡O de lo contrario! ¡Esto es lo que va a suceder! ¡Oh, no! ¡Rina! Ok, ok, chico largo. ¡Es hora de conocer a tu pareja! ¡Súper salsa picante! ¡Consíguelo bien! ¡Ay, chicas! ¡Ella entrega su gelatina súper picante! ¿Está bien? ¡Dios mío! ¡Oh! ¡Pica! ¡A Mina! ¡Vamos, chicas! ¡Sí! ¡Uh! ¡Sandía de gelatina! ¡Y para Rina, pasta morada! ¡Oficialmente es hora de comer! ¡Oh, sí! ¡Comamos! ¡Tanta elegancia la de Francia, Mina! ¡Uh! ¡Ah! ¡Mira esa consistencia! ¡Exquisito! ¡Un 10 de 10! ¡Uh! ¡Yum, yum! ¡Deliciosos espaguetis gomosos! ¿Ah? ¡Ew! ¡Eso huele mal! ¿Puede Rina conseguir algo de melgel? ¿No? ¡Está bien! ¡Es hora de una pequeña acción de hazlo tú mismo! ¡Jiji! ¡A Mina! ¡Mira! Rina está tejiendo una red con su pasta de gelatina. ¡Ese es un verdadero talento ahí mismo! ¡Vas! ¡Ja! ¡La pesca del día! ¡Lo siento, Mina! ¡Pero Rina tiene tus bienes! ¡Disfruta, niña morada! ¡Muajajaja! ¡Gracias por vernos a todos! Nuevos episodios todo el tiempo, así que asegúrate de suscribirte y tocar esa campanita. Y dejarnos un comentario ya que estás ahí. ¿Cuál fue tu parte favorita del episodio de hoy? ¡Muy bien! ¡Nos vemos después! ¡Firmado la pandilla!